Actor. Actriz. Actriz. Amfiteatro. Amfitheater. Audiencia. Audience. Ballet. Entre bastidores. Behind the scenes. Reparto. Cast. Coreógrafo. Coreógrafo. Coreografía. Coreography. Coro. Chorus. Chorus. Comedia. Comedy. Comedy. Compositor. Composer. Composer. Director de orquesta. Conductor. Conductor. Vestuario. Costumes. Costumes. Director. 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 Drama. 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 Dramaturgo. Dramatist. Dramatist. Duo. Duet. Duet. Descanso. Intermission. Intermission. Libretista de ópera. Libretist. Libretist. Libretto de ópera. Libretto. Libretto. Ópereta. Light opera. Light opera. Light opera. Musical. 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 Ópera. Opera. 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 Festival de ópera. Opera festival. Opera festival. Gemelos de teatro. Opera glasses. Opera glasses. Teatro de la ópera. Opera house. Opera house. Temporada de la ópera. Opera season. Opera season. Cantante de ópera. Opera singer. Opera singer. Opera singer. Overtura. Overture. 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 Actuación. Performance. 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 Pieza teatral. Play. 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 Dramaturgo. Playwright. 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 Productor. Producer. 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 Escena. Scene. 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 Cantante. Singer. 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 Escenario. stage stage escenografía stage design stage design escenógrafo stage designer stage designer miedo al público stage fright stage fright director de escena stage manager stage manager nombre artístico stage name stage name celebridad star star joven estrella starlet starlet teatro theater theater trío 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 suplente understudy understudy acomodador usher usher ¡Ah! Gracias.